El costo de productos que requieren ser trasladados por carretera subirán considerablemente debido a la clasificación de caminos que hizo la autoridad federal, puesto que obligan a los transportistas a utilizar autopistas de cuota y eso forzosamente impactará los precios en el mercado en perjuicio del consumidor, señala el vicepresidente nacional de la Confederación de Transportistas Mexicanos, Manuel Sánchez Benavides, en el marco de la XIX Asamblea General Ordinaria de la CONATRAM, a la que acudieron autoridades estatales y municipales, y es que en algunos tramos se permite el paso a camiones pesados, pero de repente se encuentran con otras ruas en las que no se les deja circular a vehículos de carga, escuchemos a Sánchez Benavides. La clasificación de carreteras, eso viene a darnos un golpe, es un timón sin rumbo. ¿En qué sentido los perjudican? Bien, lo que pasa es que esta clasificación de carreteras, creo que el equipo técnico que hizo esta modificación, pues desconocen mucho de lo que existe en el campo. El presidente de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, Manuel Sánchez, ejemplificó el problema de las carreteras. De periférico, carretera Chapala, hacia el crucero de Santa Rosa, es una carretera B4, cuatro carriles B. Ahí no pueden o no deben de circular doble remolques, vehículos doblemente articulados, cajas 53 pies, o bien aquellos que vayan blindándole ahí en lo que es pesos y dimensiones. Pero una vez que están en el punto al cual hago referencia, que es el crucero de la barca Santa Rosa, ahí se convierte en una A4. Ahí ya pueden circular los Fules, las 53 y todos. Pero luego, a unos 83 kilómetros más o menos, llegamos a Ocutlán y ahí se convierte en un cuello de botella y se prohíbe la circulación a los vehículos que yo hacía mención. Prácticamente tendrían que utilizar vías aéreas para subsanar los errores de quienes hicieron el plan de clasificación carretera, asegura Sánchez Benavides. Camina otros 25 kilómetros y está entroncando la carretera que va a La Piedad, que se convierte en una A2. Ahí pueden circular todo tipo de vehículos doblemente articulados, 53 pies. La pregunta es, ¿cómo vamos a hacer ese tránsito? Si no tenemos otras opciones, probablemente tengamos que contratar helicópteros para que ese tramo, que nos prohíben poderlo hacer en el helicóptero y luego bajamos los camiones. Pasito todo el país, es el caso de la ruta de Guadalajara a Tepic, Nayarit, por lo que es plan de barrancas, que hoy se convierte en una tipo C. Prácticamente nos prohíben ya circular en el país. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Rodolfo Chávez Calderón.